Siete frases pronunció el Santísimo Señor En la crucia se cumplió las promesas de su amor Las palabras siete son dichas todas para mí De Jesús sublime don dicen yo te redimí Siete verbos del Señor muy solemnes ellos son Vida para el pecador y así Jesús habló Por tu amarga aflicción Cristo logras el perdón En la cruz diste por mí Santa sangre carmesí Padre te ves con pasión clavas por el pecador Que se burla con maldad Pues no saben tu piedad Ves la fe que grande don Nos permite conocer en verdad la gran pasión De Jesús el Cristo Rey Puesto como malhechor Cual maldito en la cruz Con paciencia mi Jesús Oye burlas de un ladrón Si eres tú quien dices ser El ungido del Señor El ungido del Señor Sálvate y sálvame Y aparta el dolor Más el otro confesó Bien merezco Bien merezco este mal Y Jesús le aseguró Hoy contigo estarás La María madre fiel Le traspasa el corazón La pasión de Cristo Rey La playa su hijo amor Este aquí ahora es Hijo tuyo, oh mujer Y también le dijo aquel Es tu madre, cuídale Es la iglesia del Señor Madre que así cuidar Hoy sirviendo con amor Y al hermano ayudar De tiniebla se cubrió El calvario al padecer El Señor mi Redentor Por el mundo malo y cruel Cristo Cordero de Dios Clama, oh mi Dios ¿Por qué? Desamparo sufro yo Padre mío ¿Por qué? Su garganta se cerró De angustia y de dolor Y el infierno así sufrió Todo por su gran amor Luego Cristo el Señor La Escritura cumple así Dice, tengo sed en mí Más vinagre recibió Esta y el Jesús probó Y sus labios él mojó Más no la llegó a beber Nadie aplacó su sed Asfixiado de dolor Cristo carga mi maldad Siendo libre por su amor Vengo aquí mil gracias Cristo da su bendición Consumado todo está Maldición sobre el callo Por la cruz Por la cruz nos da la paz Consumado todo es Dios su ira ya calmó El castigo fue en él Mi lugar Jesús Mi lugar Jesús doy Mi lugar Jesús doy Mi lugar Jesús doy Gracias Cristo salvador Ya su obra plena está Y completo el perdón Dios de gracia Dios de gracia Hoy me da Padre en tus manos Yo, mi espíritu te doy, buena voz que el Señor, al morir Él pronunció. Cristo, hoy tu gracia es mi precioso manantial, y tus medios me dan fe, fuente, pulpito y altar. Pasa si mi corazón tiene como mi Señor, y si Él morir es hoy, por la fe al cielo me abro. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.